Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Ya vieron una breve introducción, pero me gustaría presentarme. Yo soy Fernanda Cantú. Actualmente me dedico a realizar proyectos de Business Analytics, en la cual soy socia fundadora, en donde ofrecemos soluciones a través de diferentes técnicas de análisis, desde análisis descriptivo, predictivo, hasta análisis prescriptivos. Estoy capacitada en diferentes temas de Business Analytics y Data Science. Lo que vamos a ver hoy, del cual les voy a estar platicando, es de cómo es una organización driven, o orientada hacia los datos. De cómo puede realizar un proyecto de Data Science exitoso. El objetivo, pues, de esta conferencia es presentar también los tres conceptos esenciales en el área de Data Science para asegurar una correcta ejecución de los proyectos, además de identificar cómo, las características que tienen las organizaciones orientadas a los datos. Me gustaría comenzar con un poquito de antecedentes. Vamos a hablar de en dónde nace, de dónde nace Data Science y qué es la ciencia, la ciencia de datos. Pues, bueno, como sabemos, la ciencia de datos está muy relacionada con el Big Data. Hoy en día, la era del Big Data ya pasó, ya fue, dejó de ser una moda y se convirtió en una necesidad. La gran mayoría de las empresas grandes ya cuentan con Big Data y las demás están generando ya sus bases de datos según sus proporciones y sus capacidades. Pero, ¿qué es lo que pasa con el Big Data? Las empresas comenzaron a recopilar enormes cantidades de datos que, por sí solos, solo generan gastos y complica el proceso de obtener un retorno de la inversión de ellos. Y, pues, en base a esta necesidad se comenzaron a fortalecer estos conceptos como el Data Science o Business Analytics. Estas soluciones fueron muy populares debido a la gran necesidad de las empresas de, pues, utilizar esa inversión que tenían ya en datos y en infraestructura y comenzar a explotar su información para convertirla en nuevos y mejores productos o servicios, para comenzar a tener la explotación de datos mucho más puntuales en sus necesidades y empezar a generar una fuente de insights poderosa para ellos, ¿no? Ya que a través de esta explotación de información pudieron empezar a comprender mejor a sus consumidores, comenzar a identificar áreas de oportunidad, a potencializar fortalezas, pero sobre todo empezaron a guiar sus estrategias con estadísticas, lo cual disminuye la probabilidad de fracaso. Ahora bien, la ciencia de datos no es algo nuevo. El concepto de Data Science surgió en la década de los 60, pero no fue que explotó su potencial hasta la era del Big Data, ¿no? Cuando comenzó a surgir el Big Data. Ahora, la ciencia de datos de Data Science se describiría como la interacción de varias disciplinas para poder responder a preguntas de negocio a través de la explotación de los datos o el análisis de información con diferentes modelos estadísticos. Ahora, ¿cuáles son estas tres disciplinas? Son tres. La vemos aquí en la gráfica de la derecha, en donde está el Business Knowledge, que es el conocimiento de negocio, las matemáticas y la estadística, y Computer Science, la programación. Cuando interactúan estas tres disciplinas, creamos lo que estamos viendo aquí, un unicornio, ¿no? En donde ese unicornio representa a la ciencia de datos. ¿Y por qué un unicornio? Porque, pues, al día de hoy no es tan común encontrar a científicos de datos o a empresas que se dedican a ofrecer soluciones de ciencia de datos y que sean expertos en estas tres disciplinas. Ahora, profundizando un poquito en explicar en qué consisten cada una de ellas, y si las pudiéramos como acomodar en un podio para ver cuál es más importante, yo elegiría el conocimiento de negocio como la número uno, ¿no? El conocimiento de negocio es la disciplina, pues, más importante dentro del ciclo de ciencia de datos, ya que en base a ella se fundamentan las bases del proyecto. Esta es la fase en donde nace el proyecto, en donde se planean las preguntas de negocio que se quieren responder. Es la creación de hipótesis, el identificar los datos que se necesitan para el proyecto, identificar qué buscar y en dónde, y sobre todo, en base a la pregunta de negocio, vamos a elegir la técnica de análisis que más nos convenga para este caso en particular. Si todo lo mencionado antes no está bien definido, los siguientes pasos, por más bien hechos que estén, no nos van a permitir cumplir con nuestros objetivos. Actualmente, estadísticamente, el 60% de los proyectos de Data Science están destinados al fracaso, y es simplemente por la razón de que la disciplina de Business Knowledge no está bien desarrollada, y esto va por la falta de objetivos y la manera de desarrollar las preguntas de negocio. Ahora, si nosotros empezamos a trabajar bien las bases de las disciplinas para el proyecto de Data Science, podemos empezar a incrementar nuestra posibilidad de éxito y estar del lado del 40% de los proyectos exitosos. Entonces, ya, Business Knowledge, el número uno, el más importante dentro de los proyectos de Ciencia de Datos. El número dos es la estadística. Los conceptos de estadística, pues es la segunda parte más importante para el desarrollo de proyectos, ya que en base a la técnica de análisis, pues depende la profundidad de las respuestas que podamos encontrar. La estadística nos ayuda a explicar los resultados y a poder predecir algo en el futuro. Sin ella, nuestros proyectos no tendrían el peso necesario para poder accionar o desacelerar un proyecto. Y digo desacelerar, porque hay veces en donde este tipo de proyectos nos pueden ayudar a identificar en donde no debemos de invertir tiempo y dinero, y en donde sí nos debemos de enfocar para realizar un cambio. Y bueno, la programación, la disciplina, sin duda, es un facilitador de proyectos en donde nos permite estandarizar y automatizar procesos y diversos tipos de análisis. Sin embargo, no es un gran catalizador para los proyectos. Así que si no eres un buen programador, pues te tengo una buena noticia, que es, como quiera puedes lograr resolver problemas de Data Science exitosos. Ahora, me gustaría ponerles un proyecto sencillo solucionado desde Data Science, en donde demuestro cómo la interacción de estas tres disciplinas nos ayudan a generar un mayor impacto en las empresas y a generar proyectos exitosos. Voy a presentar un problema de satisfacción a clientes y les voy a compartir dos soluciones diferentes al problema. Uno con un análisis básico y el otro con una solución de Data Science. Los dos resultados son reales y se lo entregaron al cliente, pues al mismo cliente por diferentes proveedores. El cliente busca cumplir un objetivo, el cual para los dos tipos de proyectos, pues es medir la satisfacción de sus clientes. En base a esto, pues se empieza a explotar el proyecto y se empieza a ver qué tipo de pregunta de negocio, qué tipo de soluciones vamos a empezar a ofrecer, ¿no? Como podemos ver en la parte de la investigación tradicional, esta es la solución del proveedor pasado de mi cliente, pues se realiza una poción, la cual, pues básicamente la vemos ahí, es cuál es el nivel de satisfacción de mis clientes. En el proyecto que nosotros realizamos, Data Science, la pregunta cambia un poco y es, ¿qué estrategias de mejora debo implementar para incrementar la satisfacción de mis clientes? Como podemos ver, hay una gran diferencia entre las preguntas en donde la ciencia de datos te permite realizar preguntas mucho más específicas, ¿no? Aquí estamos hablando de la primera disciplina del conocimiento de negocio, en donde en base a este conocimiento vamos a formular las acciones que necesitamos y las preguntas que vamos a ir solucionando a través del proyecto. Seguimos en la parte de investigación, y en base a la pregunta de negocio, el otro proveedor, pues, eligió una técnica de análisis, en la cual, para este caso, se eligió una técnica de análisis descriptivo. ¿Qué es lo que pasa con una técnica de análisis descriptivo? Pues, los resultados que nos arroja son meramente informativos, no nos permiten accionarnos, para inversiones futuras no va a haber un respaldo estadístico que nos diga, este camino es el que tienes que seguir, o la estadística respalda que es probable que tengas mayor éxito utilizando, pues, este tipo de estrategias, ¿no? Y en la parte de estandarización, pues, tampoco nos permite estandarizar todo el proceso del proyecto. Mientras, que una solución con ciencia de datos, ¿no? Para este caso en particular, y para lograr desarrollar una pregunta de negocios que agregara un valor real a nuestro cliente, realizamos un entendimiento del negocio y del proyecto, a través de un mapeo del Customer Journey, en donde entendimos los puntos del contacto del cliente con el servicio para identificarlos. Ya cuando se tiene un claro entendimiento de los pasos que realiza un cliente para poder obtener el servicio, y enfocándonos en el objetivo que recordemos es medir la satisfacción de los clientes, establecemos nuestra pregunta de negocio. A partir de este punto, vamos a identificar cuál es la información que nos va a permitir obtener la respuesta. Si no tenemos esta información, hay que generarla. En este caso en particular, se realizaron levantamientos de información a través de encuestas que cumplían y generaban con los datos que necesitábamos para responder a la pregunta de negocio. Ya pasando de la primera disciplina, el Business Knowledge, podemos pasar a la parte de la estadística, en donde elegimos qué modelo estadístico vamos a utilizar para poder resolver nuestra pregunta. En este caso, elegimos una técnica de análisis inferencial, con el cual podemos identificar cómo es que las diferentes variables que estamos midiendo afectan directamente a la satisfacción de clientes. Este tipo de análisis, además de darnos esta información un poco más profunda, nos permite llegar a un análisis prescriptivo, lo cual significa que nos permite accionarnos para poder lograr potencializar un resultado, que es en este caso, lograr aumenta satisfacción de los clientes. Ahora, ¿qué pasa con esta técnica? Si los resultados que obtenemos ya nos marcan el camino a seguir para la implementación de nuevas y mejores estrategias, nos respaldan estadísticamente nuestras futuras inversiones y nos permiten empezar a programar partes del proyecto o, en casos, el proyecto completo. En este caso en particular, en la etapa de programación, se hizo la estandarización de la recopilación de datos automáticamente y teníamos la posibilidad de la visualización de datos en tiempo real. Entonces, pues la programación nos ayudó a disminuir los tiempos de recopilación de datos, a hacerlo mucho más estandarizado y a que nuestro cliente pudiera dar el seguimiento día a día al proyecto que le estábamos realizando. La programación también nos puede ayudar a, ya ha validado nuestro modelo y nuestras técnicas de análisis, a la programación completa y la estandarización de la etapa del análisis para poder estar midiendo constantemente la satisfacción del cliente con respecto al tiempo. Ahora, como vemos, pues quería saber únicamente qué tan satisfactoría sus clientes y podemos pensar cómo es posible un proyecto que, a simple vista, puede ser muy sencillo, pues podamos fallar en el éxito del mismo y lo vamos a ver a continuación. El proveedor pasa una tabla, ¿no?, donde vemos, pues, la satisfacción promedio de los clientes por los diferentes atributos evaluados. Ahora, el proveedor cumplió definitivamente resolviendo la pregunta del negocio del cliente, la cual era, pues, conocer la satisfacción de sus clientes. Pero, como vemos, los datos que nos arroja la tabla no nos marcan muy similares. No sabemos cuál es el peso de cada variable con respecto a la satisfacción en general y no pensaron en lo más importante. ¿Qué voy a poder hacer para mejorar? ¿En dónde me puedo enfocar? ¿De qué depende la satisfacción de mis clientes? Todas esas preguntas se quedaron sin respuestas y todo debido a una simple razón, que fue la pregunta de negocio. El cliente había fijado un objetivo, sin embargo, la pregunta de negocio nos llevaba a elegir una técnica de análisis que no nos iba a ayudar a generar mayor información de valor. Al final del proyecto, su inversión, pues, no pudo ser activada en ningún tipo de acción y ahora sus estrategias futuras, en caso de haberlas, pues, serían tratar de ajustar sus servicios en las áreas en las que ellos creen que se necesitan mejorar en base a la tabla, lo cual significa, pues, que la dirección del negocio y las inversiones no van a estar justificadas de ninguna manera y que al final el riesgo de poder cometer un error, pues, es muy alto. Ahora, pues, vamos a ver la diferencia entre una solución de ciencia de datos, ¿no? Con los resultados que nos da nuestra solución de ciencia de datos, pues, buscamos igual responder a una pregunta de negocio, la cual en este caso, pues, era ¿qué es lo que tengo que implementar para incrementar la satisfacción de mis clientes? Y utilizando la técnica de análisis inferencial, como podemos ver, podemos medir el peso de las diferentes variables con respecto a la satisfacción de clientes. Como vemos en el lado izquierdo, tenemos la descripción de qué peso tiene cada variable. En este caso, el proceso de pago tiene un peso del 32%, es decir, que del proceso de pago depende un 32% la satisfacción de los clientes. El servicio de los ejecutivos afectan un 27% y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta tabla? Por ejemplo, si yo tengo un millón de pesos para implementar una mejora, ¿en dónde hay que invertirlo? Pues, hay que invertirlo en el proceso de pago, ¿no? Que es la que más nos pega a la satisfacción del cliente. O bien, si tú quisieras dividir tu presupuesto, pues, habría que dividirlo en el porcentaje del peso de las variables. Un 32% al presupuesto al proceso de pago, un 32% al servicio de los ejecutivos, etc. Bueno, ya sabemos que es la variable que más le pega directamente a la satisfacción de los clientes. Y además, vemos del lado derecho, el promedio de calificaciones. Vemos que es la más baja, por lo cual, representa, pues, un problema real para la organización. Este mix de resultados nos marca un camino a tomar. Ya sea que atacamos directamente, únicamente, al proceso de pago o que empecemos a atacar a los dos problemas más graves, que son el proceso de pago y el servicio ejecutivo, ya que tiene el promedio de calificaciones más bajo y son los que más peso con la satisfacción a los clientes. Hay que tomar ejemplo para fines de la conferencia, el cual es real. Sin embargo, cuando ya se está hablando de tomar, pues, medidas de acción, habían, en este caso en particular, pues, muchos más datos que respaldan estos resultados y que nos ayudan a tomar una mejor decisión, mucho más enfocada en las necesidades del cliente. Ahora, ¿por qué las empresas están aplicando la ciencia de datos como parte de sus proyectos? Y, bueno, pues, el Data Science te permite identificar lo más importante de tus datos, te permite encontrar los insights que impulsan las ventas de tu producto o servicio, identificar la demanda para cuando aún no sacas al mercado, poder predecir cuándo te va a abandonar un cliente y prevenirlo, y te permite comenzar a trabajar en soluciones de análisis prescriptivo que, pues, es el sueño de cualquier empresa orientada a datos. Esto es poder anticiparnos, pues, para prevenir un resultado o potencializarlo. Ahora, ¿qué aplicaciones y qué están resolviendo las empresas hoy en día con la ciencia de datos? Pues, lo más importante que están haciendo hoy en día es que están monetizando con sus datos, están monetizando con su información. Esta ciencia nos está permitiendo lograr convertir los datos en acciones para el negocio, ajustar y enfocar estrategias, entender mejor a los clientes, todo para ofrecer mejores productos y servicios, reducir nuestros desperdicios y aumentar nuestras fortalezas de tal modo que todo esto se vea reflejado en más utilidades para las empresas. Aquí vemos diferentes áreas en donde aplica y resuelve problemas la ciencia de datos, en área de mercadotecnia, empezar a ver qué valor monetario tiene un cliente, el churn análisis, predecir cuándo te van a abandonar, segmentación de clientes, satisfacción de clientes, para el área de ventas, hacer análisis de precios, en dónde abrir una nueva sucursal, y así sucesivamente para diferentes tipos de áreas. Ahora, ¿cómo saber si la organización es una organización data-driven? Pues cuentan con ciertas características puntuales y la primera y la más básica pues es preguntas de negocio. Ellos hacen buenas preguntas de negocio, desafían suposiciones y tienen debates saludables sobre dónde se mejoran inversiones y otros cambios. Capacitan a su personal, muchas personas en la organización, tienen las habilidades, el acceso a los datos, algunos conocimientos especializados, además de las herramientas adecuadas para realizar tareas de descubrimiento de datos y extraer con éxito los insights de los datos. Tienen el balance de la intuición, las reuniones comienzan con una exhibición, discusiones y se sumergen en los datos, primero para ayudar a formar opiniones y el diálogo alrededor de hechos, no sólo se rigen por sus corazonadas o experiencias, sino que se apoyan de los datos para tomar decisiones. No con esto quiero decir que nunca hay que usar nuestras corazonadas, la corazonada de la experiencia nos ayuda a tomar decisiones en base a cuando tenemos dos caminos que elegir entre dos estrategias dictadas por la información. La accesibilidad a los datos, pues sus presentaciones siempre hacen referencia a sus fuentes de datos y estas fuentes de datos están disponibles para las personas apropiadas en la organización, tanto para revisar, desafiar y realizar análisis de seguimiento. Cuentan con un apoyo del área de TI en donde TI proporciona un conjunto definido de servicios de gestión de datos para ayudar a la organización en sus esfuerzos de descubrimiento. Y pues tienen una estrategia analipa, una estrategia empresarial definida, ayuda a las empresas a concentrar sus esfuerzos en descubrimientos de datos. Tienen que tener también cambios organizacionales y cultura de datos, ya que hay esfuerzos para impulsar estos tipos de cambios, mejorar las comunicaciones, obtener contribuciones de todos los empleados y así poco a poco irse convirtiendo en una organización orientada a los datos, ¿no? Que es un cambio gradual y no se va a dar de un día para otro, pero pues los cambios organizacionales y culturales ayudan para empezar a hacer este cambio gradualmente. También tienen, están enfocados en medir sus resultados, ¿no? Los esfuerzos para aprovechar los datos en la toma de decisiones tienen resultados mensurables. Es decir, que pueden medir todas sus mejores en operaciones, sus ventas, sus nuevos productos, qué son los generadores de ingreso, la felicidad de sus clientes, etc. Tienen un gobierno de datos, los cuales todo es muy importante también, en donde, pues, los datos se comparten y se aprovechan a través de las diferentes áreas de la organización y diferentes niveles de la organización también. Y, pues, tienen una visión compartida en la organización, en donde, pues, hay prioridad, hay demanda y hay hambre para abordar problemas de calidad a través de los datos, en donde se integran múltiples fuentes de datos, se capturan nuevos tipos de datos y, pues, se aprovechan para hacer la organización, pues, mucho más inteligente, más rápida y más competitivos. Ahora, el ser data-driven, indicios incalculables, pero, pues, requiere de compromisos fuertes, ¿no? Como ya dije, el proceso es lento y tiene que ser gradual y es necesario involucrar a toda la organización y, lo más importante, tener objetivos claros en cada área de la organización. ¿Qué es, o cómo es una organización que no es orientada a datos? Pues, decir que tiene soluciones de business intelligence, eso no nos hace orientado a datos, ¿no? Sin duda, el BI es de muchísima ayuda para monitorear las métricas de nuestro negocio y es muy necesario, pero hay que entender, pues, sus alcances. Si lo representamos como una bola mágica, pues, de cristal, las soluciones de business intelligence nos ayudan a ver hacia el pasado, mientras que la ciencia de datos nos ayudan a ver hacia el futuro. Los alcances de las dos disciplinas son diferentes. BI nos ayuda a manejar el negocio, a estar enterado de lo que está sucediendo, mientras que la ciencia de datos nos ayuda a cambiar el negocio, nos ayuda a entender nuestra información para ver cómo podemos cambiar y mejorar en nuestras múltiples áreas. la creación de reportes automáticos tampoco es algo para decir que estamos orientados a los datos, ya que actualmente si los reportes sirven como un periódico para hacernos saber lo que sucedió, no es ciencia de datos. El seguimiento a KPIs, que también es muy importante, pero tampoco es ser ciencia de datos, seguir corazonadas, no respaldar nuestras acciones a través de los datos y no cuestionarse, ¿no? La organización o los empleados solo siguen lo que dice la experiencia o el jefe y no se preguntan cómo puedo hacer las cosas diferentes para realizar un cambio positivo en la organización. Otro problema grave es no no hablan un lenguaje común. Suele pasar que cada departamento habla de los temas que ellos manejan individualmente, utilizan términos o unidades de medidas internos y al momento en que alguien externo necesita algún dato o dar seguimiento a los resultados, compartir conocimiento, entre otras cosas, se complica el proceso ya que el lenguaje no está estandarizado y eso nos llega al otro problema que es pues no lograr establecer metas claras. A la hora de estar trabajando bajo un objetivo, si las labores no están bien definidas y el lenguaje no es el mismo, pues alcanzar una meta se empieza a volver pues muy complicado. Por ejemplo, con el tema de ventas en donde pueden estar midiendo ventas por metros cuadrados o SKUs en diferentes tipos de puntos de venta, en estos casos es posible que diferentes departamentos puedan estar midiendo diferentes métricas pero a la hora de ver la nomenclatura sea igual. Entonces, esto empieza a causar pues mucha confusión dentro de la organización y mucha dificultad a la hora de tomar decisiones. Y en otras palabras, indicado, si no puedes obtener de forma rápida y sencilla insights de tus datos, trabajar en tu empresa en torno a ellos y tomar decisiones de productos o de negocios en base a tus hallazgos, describirse como una organización data-driven orientada a datos, pues sería un incorrecto uso de la palabra. Ahora, para saber si en realidad eres una organización enfocada y movida por los datos, hay que contestar con un sí a estas tres preguntas. ¿Están todos alineados alrededor de una métrica que sea el core del negocio? ¿Pueden todos acceder a los datos que necesitan y pueden todos obtener información sobre sus datos? Como vemos, la palabra clave aquí es todos, no solo los analistas o los científicos, no solo los creativos de marketing, sino toda la organización. Si contestas sí a estas preguntas, pues felicidades, eres una de las pocas organizaciones que están enfocadas en tomar decisiones en base a datos. Ahora, podemos decir, oye, mi organización completa no es una organización enfocada a datos, pero sí tengo a mis ejecutivos y a mis empleados que están empezando a utilizar estas técnicas para explotar la información que tenemos. Y, pues, también es posible trabajar en esquemas de ejecutivos en donde, pues, en proyectos específicos este tipo de personas utilizan sus insights para justificar sus estrategias y acciones, para justificar proyectos, y, pues, esto funciona muy parecido a una organización, nada más que, pues, en una pequeña escala, ¿no? Estos ejecutivos son identificados y reconocidos rápidamente, ya que, pues, su trabajo siempre está fundamentado y siempre espaldado por un análisis que justifica sus acciones. ellos no basan 100% sus decisiones en base a sus corazonadas, sino que se apoyan muchísimo de los datos y del análisis de información y saben cuestionarse y saben hacer preguntas de negocio. Estas personas tienen muy desarrollada la parte de business knowledge que es la más importante a la hora de realizar proyectos de data science y lo cual facilita muchísimo, pues, es la ejecución de sus proyectos. Ahora, además de desarrollar sus proyectos en base a las tres disciplinas que envuelven la ciencia de datos, me gustaría compartir con ustedes los tres puntos clave que su proyecto debe de tener para incrementar el éxito del mismo. La primera, pues, es, sin duda, respigunta de negocio, que los resultados que vamos a obtener realmente nos permitan hacer un cambio en la organización o en el proceso o en un producto que los resultados nos permitan accionarnos. Hay que tratar de generar esas preguntas de negocio de la manera más robusta posible para que las soluciones nos empiecen a dictar el qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, punto dos, saber bien qué información necesitamos. Tener bien en claro la información que necesito para responder mi pregunta. Hay que entender que no toda la información es buena y el hecho de tener una gran cantidad de datos no significa que nos ayuda a resolver un problema o que nos esté dando la información que necesitamos para resolverlo. Si no tenemos bien claro qué información necesitamos por más datos que tengamos y por más Big Data, nuestro proyecto no va a ser exitoso. Y de antemano, si sabemos que no vamos a poder accionarnos en base a un posible resultado, no hagas el proyecto. Te pongo un ejemplo de este para dejarlo un poco más claro. Hace tiempo teníamos un cliente que vendía cigarros. Querían medir particularmente cuánta gente veía la publicidad que estaba en el punto de venta y pues hay que recalcar que este era el único punto en donde la marca podía tener publicidad debido a las regulaciones de tabaco. Entonces, ellos ya habían realizado cinco proyectos antes con el mismo objetivo que era cuánta gente veía la publicidad y hacia dónde dirigían la mirada. todos los resultados eran iguales, daban el resultado de que en realidad pues la gente no ponía mucha atención y veían hacia el mismo punto el cual pues no era mucho valor, ¿no? Sin embargo, ellos querían otra opinión porque pues si seguían los resultados de esos análisis las acciones que debían de tomar era pues eliminar la publicidad. Pero en realidad era algo factible para ellos eliminar la única fuente de publicidad que tenían aunque se fueran a ahorrar millones de pesos. La respuesta pues es no. No estaban vistos a hacer eso, no había forma de que dejaran de exponer su marca de esa manera, entonces por más innovación que metieran a los proyectos, el resultado sea cual fuera pues no iba a poder generar una acción de mejora. En caso de que el resultado fuera negativo, ¿no? Esto pues les generaba muchísimo estrés y pues un gasto que al final de cuentas no lo puedes justificar con ninguna acción posterior, ¿no? Entonces este tipo de proyectos son los que no se deben de realizar cuando de antemano sabes que no vas a poder cambiar tus estrategias aunque los resultados te digan lo contrario y generalmente vamos a empezar a experimentar pues muchísimo estrés ya que pues no va a haber para dónde hacerlo. Si cumples con estas tres reglas en tu proyecto previo, durante y después del desarrollo la probabilidad de éxito de tu proyecto pues aumenta considerablemente. Ahora, ya hemos hablado que cuando eres una organización orientada a datos todos tus proyectos deben de responder a una pregunta de negocio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tu proyecto de Data Science no lo hace? Sigue siendo un proyecto de Data Science sin embargo se convierte en un proyecto científico ¿y a qué me refiero con esto? A que este tipo de proyectos científicos son los que se usan para ver qué información pues podemos obtener podemos encontrar qué cosas nuevas podemos escribir y posteriormente en base a eso ya poder enfocarnos en análisis mucho más enfocados, ¿no? En otras palabras los proyectos científicos son más enfocados en la curiosidad que en resolver un problema. Sin embargo no le quitan la pregunta digo la opción de responder una pregunta de negocio, ¿no? Y pues me gustaría también que recordaran que hablamos de ciencia de datos lo importante no es lo que sabes sino cómo utilizas lo que sabes lo que determina el éxito de tu proyecto. Pues por mi parte fue todo voy a pasar ahora sí a contestar las preguntas que han ido surgiendo aquí les dejo mis datos por si no alcanzamos a resolver alguna pregunta para que me la puedan mandar y con gusto les puedo estar resumiendo las dudas que tengamos pendientes. Gracias a ti Fernanda bueno aquí tenemos algunas preguntas que dice Álvaro Martínez ¿cómo puedes persuadir a los directivos para que apoyen al 100% este proyecto de DCE? Ajá ¿cómo puede apoyar a los directivos para que apoyen 100% a estos proyectos de Data Science? Ajá sí esa es su pregunta pues si es un tema la organización la organización tiene perdón sí sin duda las zonas tienen que estar enfocadas a la solución de problemas sí tiene que haber como un éxito previo para que empiecen a confiar en este en este tipo de soluciones ya que como está empezando a tener pues mucho mucho éxito y estamos hablando de que aún el 60% de los proyectos no generan resultados pues hay que encontrar para empezar identificar si el Data Science sí nos va a resolver el dolor que tenemos ¿no? Hay que entender que hay veces que no se pueden solucionar todos los tipos de problemas y esto puede empezar a generar esta pues desconfianza en base a pruebas fallidas anteriormente si no se ha implementado soluciones así pueden tener este tipo de desconfianza sin embargo a través de estas disciplinas y el conocimiento de negocio pues podemos empezar a persuadir a los directivos a que apoyen en un 100% pues depende de de las necesidades y también del objetivo que de ahí parte toda la explotación del proyecto también nos pregunta César Castillo ¿cuál es el perfil de los profesionistas de los profesionales para ciencia de datos? Actualmente tienen que tener muy fuerte el área de estadística y el área del conocimiento de negocio al día de hoy está faltando en los profesionistas que haya el expertise en el área de negocio la gente está siendo capacitada en temas de 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 modelos estadísticos en temas de programación en donde pues estamos empezando a experimentar soluciones a través de machine learning de internet of things sin embargo está excelente pero volvemos a lo mismo por más bueno que seas tú en un desarrollo estadístico o en un desarrollo de programación a través de inteligencia artificial si no tienes bien en claro la parte de negocios y saber qué es lo que queremos resolver que va aunado a la pregunta que respondí pasado de cómo apoyar un proyecto pues siempre es apoyar a que realmente se cumpla y se cure el dolor y eso es lo que falta hoy en día en los en los los científicos de datos la parte de de conocimiento ahora cuáles son las personas que que sirven o que están siendo ahorita muy populares como científicos de datos los físicos los estadistas gente que le sepa a la programación programas como R programas de machine learning etc María Arturo nos pregunta ¿qué herramientas de software se recomiendan usar para auxiliar a que la organización implementada la ciencia de datos y dice que no se refiere precisamente a sistemas de gestión de base de datos sino que otras herramientas se pueden utilizar? ahí depende de las personas en cuanto a las herramientas a utilizar hay diferentes tipos de explotación de datos como por ejemplo el R o el Python ahí dependiendo del científico de datos dependiendo de en qué lenguaje sepa programar hay lenguajes también mucho más sencillos en donde se pueden utilizar desde software como el SPSS o el Excel hay que entender también los alcances del Data Science ¿no? podemos empezar a generar soluciones a través de herramientas muy simples no tenemos que hacer la inversión enorme como tener nuestro Hadoop de base de datos y después invertirle AR nuestro programa de Machine Learning todo esto se puede hacer a una pequeña escala sin embargo las herramientas pueden ser desde un Excel obviamente entre más cantidad de datos tengas pues no te va a sacar la chamba programas estadísticos como R o Python en donde después puedas alejarlo a una alojarlo a una virtual machine depende de pues el conocimiento de la gente que está utilizando las herramientas y el lenguaje que prefieran utilizar ¿no? no nosotros no estamos casados o yo no estoy casada con ninguna herramienta es simplemente ir conociendo la organización que es lo que mejor lo que mejor les va a servir a ellos y sobre todo siempre en base a identificar qué es lo que quieres resolver y cuál es la mejor manera de hacer también nos preguntaba que si el objetivo es el mismo medir por qué Data Science plantea estrategias de mejora si el objetivo es el mismo por qué Data Science plantea diferentes perdón ¿me puedes repetir la pregunta? ¿por qué plantea estrategia? ¿por qué su estrategia es una estrategia de mejora? ¿por qué es más eficiente a lo que yo entiendo? ah bueno todo se basa en la pregunta de negocio el Data Science y el poder explotar la información con diferentes técnicas de análisis nos permite tener un mejor entendimiento y darle una solución mucho más robusta desde el cómo planteamos una pregunta y el cómo lo resolvemos a través de una técnica de análisis la técnica de análisis descriptiva va un poquito más enfocada como a Business Intelligence al ver qué está sucediendo y no es que esté mal pero para ciertos proyectos eso no sirve al menos de que quieras tú nada más tener un dato como una métrica que seguir eso te va a ayudar sin embargo si quieres hacer un cambio una mejora la manera de plantear una solución de Data Science conjunto con diferentes tipos de metodologías pues te ayudan a robustecer tu proyecto y a atacar el proyecto de manera diferente que eso es lo que lo hace diferente el poder preguntar de una manera mucho más profunda y el poder empezar a explotar los datos de una manera más inteligente para que la información que encontremos sea de mucho más valor esa es la diferencia entre pues un análisis normal y la ciencia de datos ok hay una pregunta bueno dos preguntas que van como enfocadas al mismo punto dice el Data Science reemplazará al BI o debería convivir los dos en una organización si eso es una muy buena pregunta porque no la ciencia de datos no reemplaza a Business Intelligence y los dos deben de convivir en una organización como ya digo los dos fungen para cosas diferentes el BI nos empieza a ayudar a saber qué es lo que está pasando y el Data Science nos va a decir qué va a pasar si lo vemos en una cadena de explotación de datos BI es el punto número uno en donde es el qué pasó qué pasó y Data Science nos va a ayudar a entender el por qué pasó y qué pasará esas son las dos diferencias a mi punto de vista al día de hoy todas las empresas ya deberían de contar con BI para que puedan estar identificando qué es lo que está sucediendo en sus organizaciones y con la ciencia de datos pues empezar a ver qué es lo que puedo mejorar de lo que ya está sucediendo en mi organización sobre ese tema hay una pregunta que dice si tengo una herramienta de Business Intelligence orientada a explorar los datos del negocio y los ejecutivos capacitados para usarla qué diferencia hay con Data Science suponiendo que esta herramienta hay modelos estadísticos pues ahí depende del alcance de la herramienta ahorita sí es muy común que está utilizando herramientas de Business Intelligence para explotar los datos pero volvemos a lo mismo nos sirve para explicar qué está pasando en dónde me tengo que enfocar en dónde hay un problema sin embargo te va a quedar corta para entender por qué está pasando un problema si lo vemos en decir oye vamos a ver en qué región estoy vendiendo menos Business Intelligence pues es excelente para eso porque muy visualmente puedes ver en dónde tus ventas están más altas y en dónde están más bajas o si hay una tendencia a la baja todo eso lo ve Business Intelligence pero el entender el por qué ahí es en donde tienes que empezar a meter modelos estadísticos un poquito de ciencia de datos para entender entender el por qué está pasando esto ahora debe de haber digo no sé qué herramienta usas pero si tu herramienta ya te da soluciones estadísticas pues podrías ahí implementar una una pues una estandarización de este tipo de análisis que vaya respondiendo las preguntas de negocio que a ti te identifique que ti necesites perdón y en base a eso pues tener una una solución de explotación de datos pues en línea ¿no? desde que entres de ahí te lanza un en dónde tengo que que investigar un poquito más y hacer esa parte del análisis con la misma herramienta estaría estaría excelente ok y bueno creo que la última pregunta es de Juan Pablo y nos pregunta ¿cuáles son las metodologías recomendadas a seguir para obtener un proyecto exitoso? pues depende de de las organizaciones ¿no? hay muchas hay muchas metodologías también depende del proyecto hay unas que se basan únicamente en 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 la explotación de los datos en la limpieza de los datos que va un poquito antes de del data science ¿no? un poquito más enfocada a las bases de datos lo que nosotros recomendamos es una metodología que se base y que tenga muy fuerte la parte del objetivo porque de ahí va va todo lo demás ¿no? si nosotros podemos elegir un objetivo plantear un objetivo de una mejor manera al que que nos permita llegar a esta pregunta de negocio para realmente generar el valor y resolver el pain el dolor del cliente eso es una buena metodología ¿no? la metodología que yo uso en lo personal es una metodología que desarrollamos en mi empresa este y va en va en cinco pasos primero a través de diferentes técnicas de mapeo de customer journey de diferentes tipos de soluciones como service blueprint otras metodologías dentro de una metodología poder concretar un objetivo y poder concretar una pregunta de negocio después identificar qué datos vamos a necesitar para responder esa pregunta muchas veces puedes tener tú una base de datos o en un caso un cuestionario o una encuesta y decir oye esa encuesta realmente me va a dar la información que yo necesito si de antemano la respuesta es no pues hay que hay que iterar y hay que volver a formular esa recopilación de datos base de la información de datos que ya tienes que ya sabes que vas a ocupar pues es elegir la técnica de análisis que mejor te convenga obviamente aquí puede haber pruebas hay que hacer diferentes pruebas con diferentes modelos dependiendo del proyecto ver cuál es el modelo que te da el error más bajo y en base a eso elegir una técnica de análisis y ya empezar a trabajar en base a insights esa es la metodología que nosotros usamos que al día de hoy pues nos ha ayudado a estar del lado del 40% de los proyectos existentes pero enfóquense en los objetivos esa sería mi recomendación bueno pues esas son las preguntas que tendríamos hasta ahorita no sé si alguien más tenga alguna pregunta que quiera hacerle a Fernanda creo que es todo bueno si les surge alguna otra duda aquí tienen mi correo con gusto les contesto cualquier otra pregunta o inquietud que les pueda surgir bueno pues muchísimas gracias Fernanda por tu participación en SG Virtual tu plática la verdad estuvo muy interesante y pues ojalá y no creo SG Virtual igual volvás a participar no sé si quieras decirnos algo más no pues agradecer el tiempo este de ustedes aquí de escucharnos la plataforma SG Virtual y espero que que esta práctica les ayude para pues empezar a generar proyectos de ciencia de datos de organizaciones y pues por supuesto que sean exitosos bueno pues muchas gracias gracias gracias